Para saber si dos fracciones son equivalentes, primero escribimos las dos fracciones, acá un séptimo y acá 4 veintiochoavos. Y ahora multiplicamos en diagonal, 28 por 1, 28. Ahora la otra diagonal, 7 por 4, 28. Y como acá arriba salieron iguales, significa que sí, un séptimo sí es equivalente a 4 veintiochoavos. No te olvides que si es que acá hubieran salido diferentes, hubieras puesto que no, pero en este caso sí eran equivalentes.